¡Suscríbete! 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 Si es el futuro, el futuro de la porjura Y eso sí que estoy segura Estoy haciendo lo posible Por el mujer no es la vida Vaya por todo movimiento Estoy en todo el futuro Todavía es lo que quiero 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 Treinta veces me han intentado matarle a uno No lo han conseguido Dice que ya caí Ahí empezó todo Cuento en el recuerdo Piendo la cabeza Nunca en su corazón No me sienta bien Estar siempre tan bien No me sienta bien Estar siempre tan bien Tengo más años que mi padre Y todavía no puedo ser feliz No me acuerdo del camino a casa Ni me importa donde dormir Calibanismo colectivo Ni imágenes por segundo Hoy me he vuelto a madrugar Hoy me he vuelto a enamorar No me sienta bien Estar siempre tan bien No me sienta bien Estar siempre tan bien No me sienta bien En mi rincón de no hacer nada Ya no hay nada que hacer Cuando el hombro te revienta Solo quieres comer Ser araña, ser atada Que celebra la destrucción De a mi araña compañera Y la boca sin sabor Sin sabor Sin sabor No se cuantan las caídas Ni se sabe dónde están Los ramanos por la piel Conrilleros de la vida De la vida yo sé El cerebro de destrucción De a mi araña compañera Y la boca sin sabor Sin sabor Sin sabor Sin sabor Sin sabor Sin sabor ¡Suscríbete al canal!